qué pasiones gente bonita del internet espero de que la estén pasando muy bien a todos mis paisanos todos aquellos salvadoreños que están viviendo fuera de El Salvador un saludo para todos ustedes donde quiera que se encuentren espero hayan tenido una bonita semana de que sus proyectos se estén realizando si están pensando venirse a vivir a El Salvador así como ando yo por acá quédense a ver los vídeos suscríbanse al canal porque aquí pueden agarrar más o menos las ideas de qué es lo que está pasando acá en El Salvador yo soy un inmigrante también casi 40 años de estar viviendo en Estados Unidos y este ahora acá en El Salvador ya tengo 10 meses de estar por acá y estoy la idea era de 11 meses ya estábamos pensando en extenderla la estadía acá en El Salvador otro año más ahorita vamos rumbo a la libertad mil disculpas otra vez esta belleza que va a la sobrino a Iván Byron que vaya atrás y también mi cuñada va por acá atrás también este voy a la libertad al acá al puerto a ver un proyecto habitacional del cual más adelante les voy a estar mostrando en los vídeos para todos aquellos que andan buscando terrenos acá en la playa a Canarias ya saben está caro este y ya todos están vendidos de vez en cuando salen algunos lotes ahí pero estos otros esa es un proyecto diferente pero más o menos el el mismo concepto tal vez no el mismo pero parecido así es que lo bonito de vivir acá en El Salvador poder este sábado en la mañana venir al puerto este ir a ver esos proyectos parte de mi trabajo pero al mismo tiempo disfrutar con la familia vamos a ver si nos quedamos a almorzar acá en el en el malecón o no sé cómo se llama allí el malecón se llama como se llama el muelle Simón está muy bonito ahí este comida mariscos y todo eso es una de las ventajas de vivir acá en El Salvador de poder disfrutar todas estas cosas que yo sé de que muchos de ustedes este las extrañan pero pónganse las pilas si están pensando venirse a vivir a El Salvador este aquí hay muchas oportunidades El Salvador es un país de que ahorita ahorita está yo diría la mejor la mejor tiempo de El Salvador en su historia tal vez acá siempre hemos tenido problemas y ahorita no es la excepción que tenemos problemas pero lo que es la seguridad todo esa todo ese ambiente que se vive creanme de que dan ganas de de echar para adelante de hacer algo así que les quería presentar a este sobrino que llevo acá atrás sentado él es Iván Dueñas Byron Iván Dueñas este muchacho tiene un gran talento cuando en mis videos cuando estoy en la oficina no sé si se han fijado atrás de mí está el todo el rótulo de Sentry 21 de la compañía todo eso toda esa pintura es cosa es este arte de este muchacho verdad Iván sí claro este bueno un gusto para todo verdad mi nombre es Byron Dueñas así como dijo mi tío yo soy el que le hice el mural que tiene él en su oficina acá en El Salvador verdad eso es todo a base de pinturas bueno en ese si no ocupe moldes ajá no sin moldes todo así sin un proyector ni nada entonces todo se hace a cálculo con medidas reglas así verdad voy a necesitar de que me pases este alguna fotografía de los trabajos que vos haces para que la gente se dé cuenta acá ahorita creo ya los están viendo lo que él hace este trabaja para negocios también verdad hacer murales en los negocios todo bueno si en mi trabajo donde yo estoy yo trabajo en la municipalidad de Cojutepeque ahí más que todo son murales para escuelas para kinder murales lo que es digamos en el casco urbano de Cojutepeque pero igual verdad yo hago trabajos así particulares ya sea para su casa e incluso para fiestas se hacen decoraciones para fiesta en fin donde usted queda para su negocio restaurantes yo he hecho varios restaurantes varios murales en fin donde usted quiera y el mural que usted quiera se le hace verdad al igual también yo tengo mi equipo de trabajo que hacemos la pintura general de casas tenemos también el trabajo de pintura general de casas no importa no se le va a hacer el presupuesto se le hace todo verdad y ahí está ahí está mi equipo que trabajamos juntos y ahí estamos a las órdenes también verdad sí y eso de la pintura de casas y todo eso acá en este yo soy testigo a mí me ha pintado la casa de mi mamá él la pintó una casita que acá en Cojutepeque que se está arreglando para ponerla a la venta esta próxima semana sale a la venta esa casa la pintura ha sido cargo de cosas de Iván yo he pintado yo allá en estados unidos mi casa a veces nosotros la pintamos pero usamos tape para no pasarnos la línea y todo eso cuando son dos tonos y van sin necesidad de tape ni nada deja las paredes todos los dos tonos bien sin necesidad de estar poniendo técnica eso eso lo hace bien fácil así que se lo recomiendo de verdad si necesitan a una persona que les haga un mural ya más o menos vieron los trabajos que él hace este acá en las fotografías que les acabo de pasar si necesitan alguien de que les pinte una casa este ahí está él a la orden tener redes sociales y van exacto eso es lo que le iba a comentar verdad para que puedan ver ahí parte de mis trabajos verdad porque no he hecho en sí una página directamente a lo que yo hago verdad pero en mis redes personales yo subo los trabajos que yo hago verdad entonces me pueden buscar en facebook como vayron dueñas en instagram como vayron ska y en tiktok como vayron dueñas ahí están mis tres redes sociales las que más tengo a disposición verdad para que ustedes puedan ver y comunicarse algún número en whatsapp si tener también el número de whatsapp por cualquier cosa cualquier cotización y hablamos ahí verdad mi número es 70 89 28 18 ese es mi número directo mi número de whatsapp a la hora que sea ahí estoy yo disponible verdad para la gente de eeuu que a veces piensa que yo puedo estar ocupado o algo yo hago chance y yo les contesto no hay problema así es mis queridos amigos el salvador también es un país de oportunidades así que nos vemos en otro vídeo muchísimas gracias por estar pendiente a todos los nuevos suscriptores todos los que son nuevos por acá bienvenidos si no has chequeado si este el canal bien ahí tengo vídeos desde que yo estaba allá en eeuu yo soy agente de bienes raíces y ahora estamos acá en el salvador haciendo lo mismo así es que portense bien hagan el bien sin mirar a quien nos vemos más adelante bye bye muchas marcas hasta pronto jajaja jajaja bye nos vemos los no 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 ¡Gracias!